Hola, mi nombre es Hernando Silva, yo soy coordinador del equipo jurídico del Observatorio Ciudadanos en Chile. Vivo en la región de la Araucanía, en el sur de Chile, en el medio del territorio mapuche. La organización en la que yo trabajo, somos un organismo de sociedad civil con vocación laboral principalmente dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos y por el lugar donde estamos, nuestra relación principal es con el pueblo mapuche y la defensa y promoción de sus derechos. El pueblo mapuche, producto de la situación de reivindicación de derechos que ha vivido, ha sido víctima de un proceso de criminalización y utilización de las fuerzas desmedidas por parte del Estado de Chile. Lo que ha derivado en gente condenada, con penas excesivas y una constante situación de violencia hacia las comunidades. Entonces, parte del trabajo que nosotros realizamos es la documentación y denuncia de las situaciones de violencia policial que en muchos casos constituyen delitos de tortura en contra de las personas que habitan en las comunidades. Desde esa perspectiva, la participación en este taller nos permite acceder a nuevas herramientas como la utilización del sistema Naciones Unidas para generar la presentación de comunicaciones individuales a los sistemas de Naciones Unidas y de esta forma buscar tener herramientas jurídicas y políticas que permitan apercibir al Estado de Chile a detener la situación de vulneración de derechos en la que se encuentra actualmente la gente del pueblo mapuche que es con la que más directamente trabajamos desde el Observatorio Ciudadano porque somos una ONG de la provincia y trabajamos en la provincia con la gente que vive allá y que los habitantes originarios son los mapuche.